Bueno Edu, ya estamos en otra final. Ya van tres. Ahí estamos Tarantino. Hola, soy Greg Marlet de Laurel Canyon y estamos encantadísimos de estar aquí en Argentina. Nos hemos colado en otra final de cortometrajes con Aún no puedo respirar. Un trabajo inspirado en una canción incluida en 8 minutos, nuestro primer disco. Hola, soy Eduardo Pérez Campena, el director de esta historia. Y la verdad es que es toda una sorpresa para nosotros estar aquí en la final del Final Mirante Brown 2019 en Buenos Aires. Bueno, la verdad es que nosotros queríamos ir desde aquí, desde Yecla donde nos encontramos, pero lamentablemente el tren que une Madrid con Buenos Aires está todavía close. Así que Tarantino, nos vemos en el destino. Hasta luego. Aún no puedo respirar. Hola, soy Eduardo Pérez Campena. No hombre, pero a lo más... Vale. Hola, soy Eduardo Pérez Campena, el director de esta historia y estamos realmente contentos de estar en el cine, en el Festival de Cine Almirante Brown 2019 que estoy... me ha muerto yo creo que si me quito el móvil voy a hacer lo mejor